que es el de la criptococosis. Este caso es muy interesante porque es una... Bueno, nada, no voy a hablar. Bueno, el segundo caso es el de un varón de 48 años. A este paciente lo recibimos por clínica médica que nos pedía un examen oftalmológico de control. Este paciente como antecedentes patológicos era un paciente HIV positivo de reciente diagnóstico por el cual inicialmente estaba iniciando su medicación antirretroviral. No refería a antecedentes oftalmológicos de importancia y al examen oftalmológico la huesa visual sin corrección era de diez décimas en ambos ojos. No tenía ningún signo en la biomicroscopía, la presión era normal, pero lo que nos llamaba la atención eran las imágenes que veíamos en el fondo de ojos. Estas imágenes se veían tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo y si describimos estas imágenes podemos describirlas como un fondo de ojos sin vitreitis, con un vitreo claro con una papila de bordes netos y con unas imágenes blanco-marillentas dispersas de bordes difusos que se encontraban tanto en la retina en el polo posterior como en la retina periférica. Si vemos la ubicación podemos ver que son coroídas además los vasos le pasan por arriba a la lesión. Bien, bueno, le pedimos estudios igual para para ubicar la lesión. Entonces como se puede observar en este corte las imágenes se encontraban a nivel de la coroide. Se le hizo también un no CT de capa de fibra que fue normal en este caso. Bueno, al examen físico general este paciente cuando lo vimos tenía un mal estado general, estaba desorientado con cefaleas, leve rigidez de nuca, una candidiasis orofaringia marcada y múltiples adenopatías a la palpación. Como laboratorio de inicio teníamos un recuento de CD4 de 14 y una carga viral aumentada de más de 2 millones pero recordemos que este paciente era un paciente que tenía un diagnóstico de HIV de reciente diagnóstico y inicial CD4 de 14 CD4 de 14 con 10 décimas y sin un por una serología para sífilis negativa y una serología para hepatitis B que se interpretó como curada una serología para toxonegativas chagas negativas una PPD anérgica una radiografía de tórax normal una tomografía computada de cerebro normal y también el servicio de clínica médica realizó una tomografía de cuello tórax abdomen y pelvis en el cual se destacaban múltiples adenopatías tanto en la región supraclavicular en el mediastino en los cilios pulmonares los cilios hepáticos y el mesenterio bueno entonces ¿cuáles eran los posibles diagnósticos que nosotros nos planteamos? ¿será una coroiditis por cándida? y lo que nosotros por ahí pensamos era que bueno puede ser porque es un paciente HIV inmunocomprometido tenía la orofaringia en el examen físico entonces lo planteamos como un posible diagnóstico ¿será una coroiditis por tuberculosis por las localizaciones de la lesión aún teniendo una por las adenopatías aún teniendo imágenes de tórax y tomografías computarizadas normal o será una coroiditis por criptococo pensando también en que la infección por criptococo es una de las infecciones fúngicas más frecuentes en los pacientes con HIV bueno durante la internación el hemocultivo de nuestro paciente se encontraron levaduras redondas compatibles con criptococo la punción lumbar que se le realizó a este paciente en cuanto a lo que sería el directo y el cultivo para gérmenes comunes fue negativo pero el micológico fue positivo para criptococos con tinta china positiva durante la internación el paciente también refería a dolores abdominales intensos por lo que clínica médica hizo una endoscopía digestiva alta que se informó como una gastropatía no erosiva pero en ese momento se realizó una toma de biopsia gástrica y también le tomaron una biopsia de las adenopatías que fue a nivel cervical en cuanto a las imágenes de anatomía patológica bueno lo que yo les voy a mostrar son las fotos del ganglio yugular y la biopsia gástrica como podemos ver en estas imágenes vamos a ver un ganglio linfático con su histoarquitectura alterada ya acá vamos a ver que casi que no tenemos los folículos linfoides y ya en la imagen de abajo vamos a ver estas estructuras ovoideas intra y extracelulares que a mayor aumento y resaltadas con técnica de música armin son estructuras de tipo ovoideas con una gruesa cápsula cuyo tamaño y eso nos ayuda mucho desde el punto de vista histopatológico tienen un tamaño similar a un eritrocito van de 5 a 10 micrones son extra e intracelulares con una gruesa cápsula en estas imágenes o una gruesa pared no vemos gemaciones y se resalta su pared de polisacáridos con técnica de música armin con técnica de paz y con técnica de grocott en la siguiente imagen vemos la biopsia de estómago y esto es algo bastante inusual realmente el compromiso de criptococo gástrico es un hallazgo poco frecuente es mucosa de tipo antral y ya entre las criptas podemos ver las mismas estructuras ovoideas que vimos en la biopsia ganglionar por lo cual acá lo vemos a mayor aumento es mucosa gástrica de tipo antral con un infiltrado inflamatorio linfoplasmositario y las estructuras ovoideas micóticas sabíamos para ese momento el resultado de cultivo que sumado a los hallagocistológicos fueron compatibles con infección por criptococo tanto ya sea del ganglio como la biopsia gástrica y estudiar el ganglio del punto de vista de un paciente que tiene un CD 4 de 14 no hay un estudio de ganglios linfáticos en pacientes con menos de CD4 200 que pasa en el ganglio no sabemos que cambios hay que celularidad hay y con inmunohistoquímica se puede hacer un estudio fantástico no mirar la criptococose pero mirar la estructura ganglional linfática de un paciente con CD4 de 14 fantástico con eso bueno con todo esto llegamos a la conclusión de que nuestro paciente tenía una coroditis multifocal por criptococo y nos basamos en el hemocultivo el estudio de líquido cefalorraquidio y la anatomía patológica bueno se inició tratamiento con el servicio de infectología se indicó en este caso anfotericina vendovenosa estas son las imágenes del centro son las imágenes de inicio y esta es una imagen a los 14 días de tratamiento con la medicación endovenosa y esta es una imagen 30 días después donde se puede observar la mejoría de las lesiones que observamos en el fondo de ojos de inicio bueno como conclusiones decir que la criptococosis es una infección fúngica común en pacientes con HIV se presenta como una coroditis multifocal bilateral por lo tanto tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial normalmente son cuadros asintomáticos y también decir que el diagnóstico lo hacemos con la clínica basándonos en la punción lumbar y en los estemos cultivos y que el tratamiento de elección es la anfotericina B con buen resultado muy bien excelente está tratando con coacteo con heart para el HIV sí está tratando al mismo tiempo de la anfotericina sí entonces la pregunta es así ¿qué pasa si no dermo la antiforicina? diga anfotericina B ¿qué pasa? ¿qué pasa si? si tratamos con heart con coacteo mejorar el HIV mejorar el CD4 y no tratar el hongo ¿qué pasa? puede ser pero si no si no tiene eso va a pasar nada nada porque el grado de diseminación ya tanto y por suerte de él no es hematogénico es mucho más linfático hematogénico solamente la coroides mucho más en ganglio probablemente se disminuye 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 disminuiría no sé las lesiones por criptococos solamente mejorando mucho el estatus de inmunoprivilegio sí pero interesantísimo muy interesante muchas gracias bueno muchísimas gracias doctoras que dueto gracias doctoras 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 doctoras